Calvo, 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 calvo Ahora mismo estamos escondidos de nadie en Alcar Porque básicamente el calvo está jugando con una maldita rata Con una rata que eres... Calvo, ¿qué haces con la maldita rata? ¿Qué haces, calvo? ¿Cómo que qué hago con la rata? Ah, qué asco, calvo, qué asco Calvo, aleja la rata Calvo, calvo, calvo Ah, qué asco, rata Dale un besito A ver si va a tener la rabia Un besito Calvo, oye, eres muy asqueroso comiendo ratas Los asquerosos sois vosotros No, al asqueroso eres tú, calvo, desagradable No, 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 mira, mira No, mi móvil, mi móvil, mi móvil, mi móvil, mi móvil No, me lo puedo creer No, mi móvil, mi móvil, no, mi móvil Me cago en la leche Acabas de quedar sin móvil Calvo, calvo, sal Calvo, sal, por Dios, sal, calvo Calvo, calvo, cuidado con la rata, sal, calvo Calvo, no vas a salir Dale el móvil, pero dale el móvil ¿Os sales o te lo juro que te tiramos la puerta abajo? Tengo una idea Calvo, calvo, dale por ahí Calvo Calvo, dime hola a mi amigo Madre mía lo que hay ahí dentro, bro Tierra Es la primera vez que veo algo ahí dentro y he visto cosas muy asquerosas Es imposible, calvo no va a salir ¿Qué hacemos, bro? Ahora hay que proponerle algo Y si quemamos la caseta seguro que sale Pues muy heavy, pero yo lo veo buena idea En plan, entre comillas, le hacemos como una super broma de que le quemamos la caseta Sí, que si empieza a arder, luego la apagamos con instinto Vale, 100% Si queréis ver en este vídeo que se queme la caseta absolutamente todo el mundo Suscribidnos al canal a más de 15.000 nuevos suscriptores Y más de 45.000 likes en este vídeo Pero antes de vengarnos del calvo por todo lo que nos ha dicho Hemos traído a la Maximo Squad y la LR Squad Para hacer un... Escomite parkour Escomite parkour Y pilla parkour Ah, pilla, pilla también Sí, claro ¡Hala! O sea que hay persecución O sea, la tienen chunga, ¿eh? Claro, yo hago pap, pap Y pilla absolutamente todo Entonces, aunque tú me veas, si no me tocas, no me pillas Efectivamente Hombre, ahí está la gracia del parkour, ¿no? En plan que no os toque Por lo cual, chicos... Tres, un minuto para esconderos ¡Correr! Como que no corre bien, Max Max, vete a esconderte tú también Hazte parkour por ahí Vamos a tirar por abajo ¿Qué coño? No, voy a tirar a lo seguro Voy a tirar como que me caigo por aquí Que no me vea y me escondo aquí A lo callao Voy a estarlo viendo todo el rato Y él no me va a ver a mí La fosa, bro Mira, hace una cosa Yo me quedo aquí preparado Mira, tú ponte ahí Tyson ahí y yo aquí Y cuando aparezca, Tyson dice Hostia, ostia, nos tiramos por abajo Ya está Vale, chicos, ya sé dónde voy a ir Voy a ir al maravillantejado Es una locura Seguro que no me pilla allí Porque cómo va a subir harta hasta el tejado Imposible Vale, como soy un escondite pilla-pilla Lo que voy a hacer es Primero meterme en la habitación De arriba de alguien Y me voy a esconder ahí Porque cuando vea harta Pues saldré por la terraza Y harta así no me pillará Y el premio de este escondite Va a ser la cartulina enorme de mi libro Un montonazo de niños y niñas De vuestro colegio También lo tienes si preguntáis Así que si todavía no lo has conseguido Está en la primera línea de la descripción Ir a conseguirlo El caso, chicos Es que lo primero que voy a hacer Es ir a por Alex, Tyson y Joey Que ellos son los que hacen muy bien parkour Y es mi prioridad para pillarles Y encima Si os suscribís al canal Si hoy veo más de 15.000 nuevas suscripciones Si llegamos a 50.000 likes O sea, pues ya es el vídeo de una manera brutal Nos vamos a tirar justamente del tejado A la piscina Vais a alucinar Porque la squad LR Están locos de la cabeza O sea, hacen un parkour espectacular Y la máximo squad Pues vivimos al máximo Y ya está O sea, es lo único que hacemos Ellos saltan al máximo Nosotros vivimos al máximo Y aquí Ojo, ahí se están escondiendo en el foso Increíble Oye, muchachos ¿Estáis escondidos? ¿Me escucháis? Ahí vienen Vienen ya, tío Vienen ya, tío Estamos aquí Vale, están ahí 100% es lo primero que voy a hacer Ahí está la squad LR El tiempo ha pasado Arta ha contado Y el que no se haya escondido Tiempo ha tenido Vale, Arta ya viene Mirad Por aquí tengo una escapatoria Así que genial No creo que venga Y si, de hecho voy a aprovechar Y voy a cerrar esta puerta Para que así no me pille Vamos, 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 vamos Creo que la... Míralo Se ha ido para allá Creo que están aquí Creo que están aquí Creo que están aquí Aquí Ya los he pillado Los he pillado Los he pillado No, no, no Vale, a Alex ya no lo puedo tocar A Joey tampoco Pero a Tychill sí No, 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 no No, no, no No, no, no Qué cabrón es Aterro tu bro, dale, dale Qué cabrón es Ahora qué hago yo La cosa es que si me quedo aquí No vais a salir en vuestra vida, ¿no? No, pero nosotros tampoco Está perdiendo el tiempo ahora mismo No está perdiendo el tiempo Baja 100% Voy a bajar Corre, corre, corre Voy a hacer la trapa Como que bajo Mirad, mirad Aquí está la squad LR Pero, ¿eh, tío? ¿Cómo escaláis eso? Pero, pero ahí no os puede pillar, claro No, ¿sabes qué ha pasado? Que hace un momento Estábamos aquí arriba Y ahora ha bajado por nosotros Pero cuando baja Estaremos arriba Y esto va a ser un bucle infinito Y no nos pilla nunca No, pero no vamos a hacer esto Todas las veces Luego haremos una cosa Y luego... ¡Aaah! Qué cabrón ¿Y cómo estáis ahí arriba otra vez? Tío, es que era Escondite y pilla pilla parkour Vale, 100% ¡Vamos al país en el cabrón, eh! ¡No! ¡Aaah! ¡Aaah! Bueno, vamos a saltar Salta, salta, salta Ya, güey Guay, va harta ¡Salta, salta! ¡Cabrones! ¡La gana! ¡Groja! ¡Vale, Pikachu! ¡Voy a por Pikachu! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡No! ¡Vale! ¡No! ¡Vale, dice! ¡Este puede irnos a mí! ¡No! ¡Le ha tocado, le ha tocado! ¡Hala! ¡Hala! ¡Qué guisos, bro! ¡No! ¡Hala! 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 Voy a poner el 100% porque no tiene salida No voy a ir por fuera Sino que voy a ir por dentro Voy a abrir la finestra La persiana Voy a dejarlo Pero... Creo que voy a intentar ganar, chicos Pero para ganar contra esta gente Tendré que hacer un poquito de trampas ¡Ah, mierda! ¡Yowie! ¡Yowie! ¡No, Joey, no! Acabo de ver harta pasar delante mío Pero vamos a borrarnos un poco de... ¡Aaah! ¡Pillado! ¡No! Vale, vosotros vais a morir Marta acabo de pasar por aquí Hola, Squadel R ¿Qué tal, Squadel R? Llego ahí en un... ¡Y llega Sartre! Mira, se ríen de ti en tu cara, bro Pero se ríen de mí ¡Ay, qué cabrón! Voy a pillarles cuando estén disprevenidos ¡No! Aquí, chavales, Sartre está aquí ¡Está subiendo! ¡No, no hay escapa! ¡No, la tierra! ¡Vale, Jan! ¡Jan Ukovich! ¡Tengo que subir por aquí, chingando! ¡No! ¡No! ¡Estás pillado, Jan! Estoy haciendo muchísimo, Jan Estoy haciendo muchísimo He sido la segunda persona He sido la primera persona Segunda La primera ha sido nácar, como siempre Pero la Squadel R Están ahí en el pozo A ver Míralos ¡Pues mira por ellos! No puedo, están saltando todo el rato Al pozo y cosas raras Vale, Jan Te tienes que compinchar conmigo Tú tienes que salir Les tienes que decir no sé qué ¿Creéis que la ventana De aquí, de Guillermo El baño de Guillermo No sé yo no sé cuánto Yo voy a estar en la ventana Y paz Vale Sí, buenísima, buenísima Hermanos, están dando la dea Hostia Estoy aquí full chill Full chillindrinas Es hora de sacar al Titán Taice, vente Si te pones ahí No te va a pillar ni de broma Te llevo un rato en esa ventana ¿En esa? En, es justo a la derecha Ya, pero en esa no Bro, ponte en esa ventana así agarrado No, porque está ahí seguro ¿Qué no? Que esa ventana la abre Pero que a mí no me ha pillado aún Esa ventana... Sí te ha pillado No, que no Mira, bro, mira, mira Yo me voy ¿Por qué van a hacer el lío aquí, tú? No se ha pillado, no se ha pillado Arta, nadie se lo pide Mentira Nadie se lo pide ¿What? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están, bro? ¿Aquí dónde se va a aparecer? Bro, pero ¿dónde están? Tío, estoy flipando Chicos, esta partida no se gana, eh Tiene todos mis counters Así, uno no puede jugar No puedo Vale, están, están siluando No Ya estoy pillado, chaval ¿Dónde vas? Vale, Arta ¿Has visto que los pájaros voladores son muy potentes? ¿Qué te parece si te ayudan? Fua Vamos todos ¿Sabes dónde creo que están? ¿Dónde? En tu terraza Ahí detrás No, no, ahí detrás Vale, yo si quieres los atra... Escúchame Yo los atraigo hasta aquí, hasta la puerta del parking Y yo que tú los pillas, ¿vale? Voy Es la única forma de pillar a los pájaros voladores Arta está bajando Vení, ven, ven, ven Corre, corre No lo creo No, no, tiempo, tío Está bajando por ahí Me da tiempo, me da tiempo a escapar Paso, paso, eh No, no, no Tiene cara de que... Tiene cara de mentiroso Tiene cara de mentiroso, tío Bueno, vosotros sabréis Yo os he avisado No hay nada que hacer, tío No se creen Es que no se creen nada, tú Tú, Arta, yo creo que se ha ido a comer Se ha ido a dormir, eh Eh Aquí, tranquilito Pero que no cuela Que dicen que soy un mentiroso Vale, están en tu habitación No se creen nada En la habitación Sí, sí, sí Tienes que bajar a tu habitación Vale, aquí, por aquí Voy a por ellos En plan por las escaleras Vale, ahí no van a tener salida Están compinchados Máximo House Uuuu No, bien de uno en uno Para convencernos Tenemos ahí la Squad LR Mírenlos Ahí haciendo cosillas Pero como yo y el parkour No nos llevamos muy bien Básicamente porque me cuesta, me cuesta ¿Darte con él? No, Max, a cámara, gilipollas Max Max Me cago en tu yotan pa' mal Tío, ahora mismo estamos muy alerta Como no sabemos dónde está Estamos alerta todo el rato, tío Ha aparecido Jan Y me ha saltado un... Me ha salido una cana ¡Tiene una, 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 una! ¡Tiene la, otra! ¡No! ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Qué buena era la trampa! ¡Qué buena era la trampa! ¡No! ¡Era buenísima la trampa! ¡Vuelve a ganar! Me siento muchísimo ¡Joder, tío, he caído al primero! ¡Voy a ir a por vosotros! Dime, por lo menos que no he caído al primero No, ha sido el tercero ¡Vamos, bueno! Vale, vale Uno de los cuales él acaba de caer Vale, Guillem ¿Dónde estará Guillem? Bueno, mientras Max se come toda la maleza existente en nuestro jardín Arta ya ha pillado más de la mitad, creo yo Y yo sigo aquí bien chilindreras ¿Dónde estará Guillem, tío? ¡Mira, se ve uno de los páginos voladores! Está ahí Está ahí, vale Se va pa' allá, se va pa' allá ¿Qué hacéis aquí arriba? Pilla, pilla, ¿no? Como ya nos rompiste ¡Está ahí, está ahí! ¡Aaah! ¡No! Ahora mismo pillamos los tres Somos tres contra dos Vamos, chicos Vale, vale Cuidado, vale Que no salten ¡Tyson! ¡Tyson! Vale, vale Lo tenemos rodeado Pero, se mueve por las penas como ni fuera suelo Pero, ¿dónde está Alex? ¡Los, se ha escapado! Pero, ¿cómo se ha escapado, bro? Pues yo qué sé Ha hecho como la del Spiderman Y ha saltado Pero, ¿hacia dónde? No se ha desaparecido Pero, ¿estáis locos? Oh, dos por uno en burros Oye, Max Para de comerte árboles, tío No pares todo el rato Lo primero es que te han me dado su posición ¡No! 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 ¡Para, bro! ¡Para, bro! ¡Para, bro! Están ahí vacilándonos a muerte Estoy, vamos, harto ya Está ahí Está ahí ¡Guillem! ¡Se ha pillado! ¡Guillem, tú no sabes saltar! Hasta que no llegues aquí Tengo tiempo para escapar Vamos a ver Tenemos que irnos Tenemos que irnos Mierda Por aquí Hay que saltar Hay que saltar No me lo quiero ¡Lo tenía, lo tenía! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo tenía! Lo tenía ¿Cómo sabía que iba a pasar por ahí? Aquí no me va a pillar Tyson, eres el último de la DDR Voy a ir a por Guillem Y vamos a ir todos a por ti Que lo sepas Todos a por ti ¿Dónde está Guillem? Está aquí detrás Está aquí detrás Acabas de perder tu oportunidad de conseguir el libro Me siento muchísimo Pero has sido el último de la Máximo Squad, ¿eh? ¡Vamos! Se lo... Demostrando Vale, y ahora ven tú Vente porque tenemos que ir todos a Portaizer Máximo Squad, reunión ¡Reunión! Yo te recomiendo que te escondas Ahora ya no estoy a pilla Ahora escóndete No digáis dónde estoy, por favor Aquí estoy a salvo Bueno, Máximo Squad Solamente falta una persona de la LR Así que vamos todos a por Tyson A Tyson Creo que Tyson va a estar seguro en el pozo Así que Jan y Guillem ir por abajo Y yo y Naga vamos a ir por arriba Vamos, 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 chicos Vamos a rodearle, vamos a rodearle Corre, corre, corre Es imposible que escape, vamos Va, es imposible, vamos Si escapa es mi padre Yo no sé si estará aquí Si escapa ya Tyson es Jesucristo Por favor, dime a quién está la poza Vale ¡No está! 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 Vamos al pozo, chicos ¿Cómo? ¿Tayzen? ¿Eh? ¿Dónde está Tyson? ¿No está Tyson? Vale, chicos Vosotros por un lado, nosotros por otro, ¿vale? Vale, nosotros vamos al tejado ¡Tayzen! 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 ¡Vamos a por fin! Corre, vamos a subir por aquí, bro Eh, puede estar en el garaje, ¿eh? ¿Sabes que puede estar en lo negro? ¿En el cuarto negro? ¿O dentro de la caseta del calvo? Sí, puede ser A ver Vale, vamos a ir a lo negro Sí que es verdad que solo hay una persona en el garaje Vale, chicos, creo que ya sé dónde está ese hombre ¿Dónde? Creo que está en el cuarto negro Del jardín El cuarto negro del jardín Literal que no lo veo desde hace un montón a Tyson ya ¿Estás escondido? Sí ¿Serio? Que Tyson... No, 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 la caseta del calvo no Porque el calvo está muy agresivo Creo que Tyson está aquí O sea, 200% ¿Lo abro? ¿Quién abre esto? Guillermo abre Guillermo abre esto Dale Tres Dos ¡Ya tenemos! ¡Cómo lo sabía Tyson! ¡Qué miedo! ¡Cómo lo sabía Tyson! ¡Cómo lo sabía Tyson! ¡Qué momento estaba aquí, bro! ¡Ha sido la última persona, bro! ¡Qué calor hacía dentro, tío! ¡Ha sido la última persona, Tyson! Me han contado mucho secreto la araña que vi ayer ¿Y sabes lo que te toca? ¿El premio, en serio? Te vamos a dar el premio Y tu premio, Tyson Es la pancarta de mi libro Luna de Plutón Te falta una L aquí, eh L-R, ¿no? Al L-R Alta 100% Pronto Si todo va bien Me uno a la L-R Dios Me uno a la L-R No me sale pronunciar esto L-R Línea recta Línea recta Me gusta Que para reservarlo Tenéis aquí abajo En la primera línea de la descripción Ir a reservarlo Y a ver si os salváis Del apocalipsis máximo Ahora, Nacar Hay que elegir Qué petardos coger Vale, vale, vale Vale, vale Yo ya sé cualquier uno A ver No, no Un titán no se puede Un titán no se puede ¿Sabes por qué no se puede un titán? Porque básicamente Max todavía es un poco pequeño Y se va a asustar del titán Claro O sea, de esto sí que hemos tirado Y Max súper, súper tranquilo Súper bien Reacciona súper bien De hecho Pues mira Es un perro ruso ¿Qué queréis que os diga? Es súper valiente Igual que yo Por lo cual Seguid a Max en Instagram Que lo tenéis justamente por aquí Max el Husky Si quieres podemos poner una cantidad de likes Y de suscripciones Para tirar este Que ya es grande Y después otra un poco más grande Para estos Para los azules ¿Y al cuánto pondrías? Vale, para los azules 15.000 nuevas suscripciones Y 45.000 likes Vale Me gusta 45.000 likes Y 15.000 nuevas suscripciones Me mola Y para el rojo Que es literalmente El doble de grande Que los azules Rojo Como es una locura Quiero en este vídeo 25.000 nuevas suscripciones Y 75.000 ¡Oh! Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Por lo cual Acá Después de hablar de eso Te voy a dejar elegir Incluso 3 petardos Pues 3 3 Coge 3 petardos Vamos a ir con uno de estos Porque esto es fuerte Esto es una salvajada Esto es un TNT Luego Yo lo que haría Sería lanzarle Un torpedo Que esto es una auténtica locura de petardo Esto es una salvajada también Sí, vamos a abrirlo A ver, a ver, a ver A ver lo que hay En el torpedo este Mirad Parece un maldito torpedo real Pero en miniatura Buah, qué locura Y la fuente Yo sinceramente Cogería una Uy, uy, uy Una de las grandes No, esto es muy tocho Tienes que dejar muchos likes En este vídeo Porque esta fuente Es muy tocha esto Obviamente Tenemos que decir Una cosa súper importante Que esto no lo hacemos Ni con maldad Ni con nada De hecho es que el calvo Ha escuchado muchos Pero con muchos petardos Ya en la casa Porque obviamente No se los vamos a tirar dentro Y si queréis petardos En vuestra casa Siempre con la supervisión De un adulto Y siempre con la distancia De seguridad Súper mega ultra importante Por lo cual Nacar Vamos a liar la parva Nacar Va a ser una maldita pirada Que nosotros Le damos esto Al lado de la caseta Del calvo, eh Vale, yo empezaría Sinceramente Por el más pequeño Por el más pequeño Por el más pequeño, vale No sé dónde está el calvo La verdad es que no se ve Ni por las ventanas Porque fijaros Que se refleja todo O sea, es que por las ventanas No sabemos ni lo que hay dentro Nacar Y ya está Vale, coge eso, coge eso Que explota Que explota Que explota Que explota Que explota Bro Mi oreja Oh Mi maldita oreja, tío Vale, ¿y el calvo? ¿El calvo no ha salido? ¿Está durmiendo el calvo? Está durmiendo El calvo piensa Que cuando duerme No escucha nada Bro, mira Han empezado a venir Un montón de hormigas A por el petardo ¿Qué cojones? Ha venido un montón De hormigas por el petardo Vale, yo te diría De poner los petados ahí Que no hay hormigas No, lo voy a dejar aquí Al lateral Que es donde duerme él A ver qué pasa Vale, literalmente Esto es una pirada O sea, absolutamente De todo el mundo ¿Suscribiros al maldito canal? Corre, corre, corre ¿Suscribiros al maldito canal? ¡Suscribiros al fucking channel! ¡Dios! 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 ¿Cómo ha retumbado? ¡Dios! ¡Dios al calvo! ¡Dios! ¡Dios! Viene muy cabreado Vale, viene muy cabreado Vale, vale ¿Qué pistola tenéis o qué estoy haciendo? ¿Qué pistola? ¿De qué pistola al calvo? ¿Cómo que huele a pistola? Vale, huele muy mal No sé Yo no me he despertado por el ruido Me he despertado por el olor Huele muy mal mi casa ahora mismo A ver, es que tu casa huele mal de por sí ¿Sabes? No, no, huele Huele muy raro aquí No sé, calvo Nosotros simplemente Estábamos pasando aquí De hecho, hemos puesto los columpios Así y tal Y ya está ¿Qué haces, calvo? En plan Es que no entiendo Investigar a ver qué habéis hecho Es que no hemos dicho nada No hace gracia esto, ¿eh? Sí, no pasa nada Cuidado, cuidado Vale Vamos a tener cuidado Simplemente estábamos pasando aquí Adiós, calvo Adiós, calvo Adiós Buenas noches La verdad que el pobre calvo Está loco, tío No sé qué le pasa al calvo Pero tenemos la última La fuente La más poderosa De absolutamente todas Y vamos a ver cómo reacciona Pero va a ser una auténtica locura Vale, literalmente estamos Al lado de la puerta del calvo Vamos, ¿eh? A ver ¡Calvo, calvo, calvo! ¡Corre, calvo! ¡Calvo, calvo, 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 calvo! ¡Yo quiero un escritor! ¡Yo quiero un poquito escritor! ¡Yo quiero un poquito escritor! ¡Y eso sigue saliendo! ¡Y eso sigue saliendo! ¡Y eso sigue saliendo! ¡Y eso sigue saliendo las plantas, calvo! ¡Calvo, calvo! ¡No, mi terraza no, calvo, por favor! ¡No, no, no! ¡Está entrando a casa, la cara! ¡Detéselo! ¡Corre por él! ¡Os voy a llevar la casa! ¡Corre, corre, corre! ¡Qué no quiero! ¡Detéselo, detéselo, detéselo, la cara! ¡Detéselo, detéselo! ¡Calvo, detéselo, la cara, metéselo, por favor! ¡Detéselo, que nos va a quitar la casa! ¡Ven, calvo, ¿dónde vas? ¿Dónde va el calvo? Volveré. ¡Me os quemaré toda la casa! ¡Calvo! ¿Dónde va el calvo? ¡Mira, se va! ¡Mira, mira, se acaba de meter ahí! ¡Se acaba de meter ahí! Vale, real, ¿cuántos likes? Y nos metemos ahí. ¿75.000 likes y nos metemos donde el calvo? Nos metemos donde el calvo y vamos a ver lo que hay ahí dentro. ¡Vamos a ver cómo ha quedado la caseta! Se nos ha pirado mucho, tío, pobre calvo. ¡Dios! ¡No, wey! ¡No! ¡Mira cómo ha quedado la caseta, bro! ¡No! ¡Hala! ¡Hala, mirad! Buah, esto habría que limpiarlo, tío, porque pobre calvo, se nos ha ido de la mano, ¿eh? Se nos ha ido de la mano, mirad. Las telarañas están malditamente blancas. O sea, esto lo hacen las arañas. Pero claro, como lo del extintor ha pasado todo eso, mirad cómo se ha quedado todo malditamente blanco. ¡Joder! O sea, es que esta cosa se ha empezado a meter por allá y el extintor no la apagaba. ¡Qué locura, bro! La pregunta es, ¿dónde tiene el maldito extintor de calvo? No sé, yo creo que me lo ha robado a mí, tío. ¿Por qué el calvo tiene un maldito extintor en la caseta? O sea, ¿estás preparado para los malditos casos de guerra o qué? Yo creo que sí, ¿eh? Es muy tocho. Así que muchísimas, espero que muchísimas gracias por ver este vlog, este pedazo de broma al maldito calvo. Espero que os haya encantado las redes de la Maximosquad, la tenéis abajo en la descripción. Y vive al máximo.